Vamos a hacer pescado, ya que estamos con la sardina... ...yo creo que hoy el menú es también procedente de la mar... ...a ver, Teresa Núñez, ¿dónde estamos y qué hacemos? Paz, estamos en Saltera, en el restaurante La Resolana... ...que cumple ahora 30 años haciendo verdaderas delicatessen... ...para nuestro paladar... ...y vamos a hacer un plato, como tú dices, de la mar... ...compuesto por coco, chajal, pilpil... ...acompañado con salteado de esta delicatessen que tenemos aquí... ...que son espárragos, gambas rojas y gula... ...pero me contaba Beni, su jefa de cocina desde hace casi 20 años... ...que esto lo podemos hacer con la gambas rojas... ...pero también con los gambones... ...gambones, carabineros, langostinos, con lo que queramos... ...también tenemos aquí estas verduritas... ...después vamos a hacer un salteado... ...pero vamos a empezar la receta por el principio, ¿no? ...que es el pilpil... ...voy echando la cococha... ...porque primero está la sartén... ...que tenía el qué exactamente... ...ajo... ...ajo con guindilla... ...hemos quitado el ajo, la guindilla... ...pero mientras que echa la cococha... ...¿qué parte del bacalao en la cococha, Beni? ...el que me señala la garganta, cuéntamelo tú... ...la papada, es la parte inferior del mentón del bacalao... ...y por qué el pilpil se hace con la papada del bacalao, ¿qué suelta? ...porque es una parte gelatinosa del mismo pescado... ...y ayuda a ligar esta salsa que es así, melosa... ...con gelatina... ...y es la parte que más interesa para hacer este tipo de platos... ...claro, porque suelta gelatina, le da espesor... ...antes, ¿qué hemos hecho con ese aceite, José? ...pues hemos confitado los ajos... ...siempre en un aceite templado, tibio... ...vale, con una guindilla, hemos sacado los ajos... ...y ahora, este aceite tibio... ...lo que vamos a echarla a cococha... ...y en dos minutitos vamos a ver cómo salen unas motitas blancas... ...que es la misma gelatina que está saliendo... ...mírala, mírala, ya la vemos... ...enseguida volvemos con Beni... ...y con su marido, que por cierto se conocieron aquí... ...pero eso es harina de otro costal que después te cuento... ...¿vale, Paz? ...vale, pues ahí dejamos, ¿eh? ...en remojo iba a decir, pero no... ...estamos salteando las cocochas de bacalao... ...que hoy cocinamos en este restaurante de salteras... ...y mira, y la comida que nos falta en este programa... ...Teresa Núñez, ¿cómo va ese pil pil, no? ...ya hemos hecho la salsa, ¿cómo se ha hecho? ...que ha sido de repente... ...fíjate... ...fíjate, eh, la textura que ha cogido... ...hacogido esta cococha al pil pil... ...después de haber ligado lo que es la gelatina de la cococha... ...que me lo estaba explicando aquí magistralmente, Beni... ...que es la jefa de cocina... ...del restaurante La Resolana... ...que le habíamos puesto la cococha... ...con el aceite muy calentito después de... ...de haber salteado los ajos... ...con el ajo y también con la guindilla... ...el ajo con la guindilla... ...y lo que suelta la gelatina... ...es lo que ha hecho que se haga la salsa... ...bueno, pues vamos a continuar con este pedazo de plato... ...con esta obra de arte... ...porque ahora vamos a hacer la guarnición... ...compuesta por qué exactamente... ...por ajo, espárrago, gamba roja y gula... ...y gula, por cierto... ...bueno, vamos a empezar a echarlo por orden, ¿no? ...que me decías, lo primero... ...los ajos... ...los ajos... ...se pochan... ...sí, se pochan y después los espárragos... ...y una vez que esté salteado el espárrago con el ajo... ...se le va echando el alistado... ...y por último se le echa la gula... ...para que no se seque... ...para que no se seque... ...muy importante que sea en este orden, Pa... ...porque me decía con mucho criterio... ...aquí su... ...esposo... ...eh, que la gula... ...si las tiene mucho tiempo al aceite, ¿qué les pasa? ...la gula encoge, entonces... ...cada ingrediente tiene un tiempo de cocción... ...y necesita, algunos necesitan más que otros... ...entonces, por textura, primero le echamos el ajo que dore... ...después el espárrago, que necesita un poco más... ...y después el marisco, necesitan muy poca cocción... ...muy poca cocción... ...oye, que nosotros vamos a hacer, Pa, estas cocochas... ...con gambas rojas, pero que me decía Beni... ...que se puede utilizar cualquier marisco, ¿no?... ...como por ejemplo... ...eh, langostino, gambas... ...eh, alistado, lo que quieras... ...eso va cogiendo ahí ya más o menos textura... ...ya va cogiendo... ...cuánto tiempo tiene que estar ahí... ...unos tres, cuatro minutos, cinco... ...tres, cuatro minutos, aquí huele que alimenta, Pa... ...ya no solamente por el salteado... ...sino también por todos estos platos... ...que nos tienen aquí preparados... ...esta pareja, que por cierto, me contabas... ...que os conocisteis haciendo unas cocochas... ...que él es, eh... ...que él es el de la pastelería, ¿no?... ...el pastelero... ...el reportero, que no reportero... ...yo soy el pastelero de esta santa casa... ...sí... ...oye, ¿y cómo fluyó el amor en las cocinas... ...aquí del restaurante... ...yo precisamente estaba haciendo cocochas, mi mujer... ...estabas haciendo cocochas... ...el plato del amor... ...no, no, mi mujer, yo haciendo mis pasteles, mis pasteles... ...el plato del amor, Pa... ...y que, que, ¿cómo fue? ...que le dijiste, acércame la cococha... ...no, mi hermana, la tuve que probar... ...la tuve que probar... ...y me encantó, me encantó la verdad... ...pero vamos, tiene otro mucho más encanto... ...que lo que es la cocina... ...bueno, llevan ya 17 años juntos... ...son además padres, ¿verdad?... ...sí, dos maravillosos hijos que tenemos... ...oye, ¿y cómo se trabaja, codo con codo con tu esposa?... ...pues mira, pues estamos prácticamente todos los días juntos... ...o las 24 horas del día juntos... ...así que... ...que... ...que no, muy bien, no, muy bien... ...no, no hay tiempo, no hay tiempo para pelear tampoco, no hay tiempo... ...30 años que cumple este restaurante, la Resolana... ...y bueno, mientras que se hace ese salteado... ...vení, cuéntame un poquito... ...porque aquí veo... ...una obra conjunta, tanto de los dos, ¿no?... ...del maestro pastelero... ...¿qué tenemos aquí?... ...pues mira, dentro de la inmensa carta que tenemos aquí... ...que tenemos una gran carta en el restaurante... ...eh, tenemos una ensalada, por ejemplo... ...la ensalada de yemas de espárragos... ...alcachofas y ventrescas... ...que es una entrada perfecta para una cena, un almuerzo... ...eh, tenemos por ejemplo aquí... ...un salteado de alcachofas con... ...con gambones, jamón y una base de cebollita... ...a mano de tu mujer... ...y después tenemos de postre... ...en la hostelería, también tenemos una carta amplia... ...y, guardando el detalle también para las personas celíacas... ...y eso que lo tenemos muy en cuenta... ...tenemos por ejemplo este carpaccio de piña a la menta... ...con helado cremoso de limón... ...muy digestivo... ...eh, después... ...postres más frescos como la tulipa... ...helada y la milhoja de... ...muy fresquito que hacen falta y ya veo que... ...está emplatado por completo... ...estas cocochas, recuérdame el nombre... ...¿cómo era mientras la pruebo?... ...¿cómo era el nombre?... ...de bacalao el pil pil con salteado de alistado... ...ya, y gula... ...ya, pues a la salud... ...de este bar, de este restaurante La Resolana... ...de hace 30 años que la fundaron estos 3... ...3 hermanos junto con otro que me falta... ...enhorabuena por 30 años más... ...oye, que te enamoras también tú entre cocochas... ...que nos vamos mañana más en Andalucía Directo... ...cuidado...